Que te pasa que te veo muy tenso, pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso, va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura, un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que está muy fuerte Entramos a la disco en demonio, aunque lo aprendemos Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo no please, yo solo fumo hachís y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no paran Un toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y si quedo sentao' Los ojos rojos al fronteo apagao' Le di un beso y lo dejé plantao' ¿O tu creíste que me habia conquistao' Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que está muy fuerte Esto es culpa esta oscura 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 Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que está muy fuerte Esto es culpa esta oscura 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 Esto es culpa esta oscura